Hola, hola, hola Hey, hey, hey Yo me gustó No sé más de una vez por ni mentiroso Porque la gente está viviendo por ahí Se le pudo a muchas así que tiene un pene de papi Tú lo conoces, tienes que cuidarlo No lo abandones por ahí como un extraño Y el aire te lo llevará Recuerda que no es de cristal Y mucho menos de metales de muñeco Es de verdad todo Tu amigo quiere ser Tu amigo quiere ser Tu amigo quiere ser No lo debes perder No lo debes perder No lo debes perder No lo debes perder El hombre es un mujer Con un amor en la voz Se la va a andar y te con la hueco en favor Se ve siempre el pelo Tu vende de papi Cuando se destino Que es la pena No lo sé si Seguro que sí Seguro que sí Con un amor en la voz Para todos los niños Con un alma de niños Tienes que cuidarlo No lo abandones por ahí como un extraño El aire se lo llevará Recuerda que no es de cristal Y mucho menos de metales de muñeco Es de verdad todo Oh, tu amigo quiere ser Tu amigo quiere ser Tu amigo quiere ser Tu amigo quiere ser Oh, no lo debes perder No lo debes perder No lo debes perder No lo debes perder Con veinte de maldito No te sé No eres lo que hay No te sé Mira como llega Este caballito Sabe que no tiene Todo, todo el ritmo No me debes Pensar en esta canción Que te con mucho gusto Ven muy canto Y si te la sabes Vézala conmigo Que yo te aseguro Que te estés prohibido Ya sea tú grande Ya sea tú chico Vete y baila A tu ritmo Cristóbal Es como Mi amor Es mejor Se la va a la caída Con agua Con agua El secreto De un peño De Martín No te sé Si no eres No te sé No te sé Si Muchísimas gracias Por la invitación Por la invitación Por la invitación Haber estado Con dos Todos Nosotros Nosotros Muchísimas gracias Por la invitación Los hombres Aposeando En la ciudad Y en la ciudad ¡Gracias! 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 Todos ustedes Verán ¡Los locos! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!